Música Niños y niñas de quinto grado Bienvenidos a este día martes a otra clase de matemáticas Ya estamos en la recta final Vamos a trabajar en la unidad número 11 correspondiente a los polígonos Pero en esta ocasión vamos a hacer el repaso de la unidad parte 1 La clase que desarrollaremos será la clase número 1 que tiene como objetivo verificar lo aprendido en la unidad Materiales que vamos a necesitar simplemente es una regla Las páginas a desarrollar de la guía del docente y el libro de texto del estudiante son la número 159 para el docente y la página número 125 para el estudiante Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar Bien, vamos a empezar este repaso Y nos dice la primera parte Diga cuáles son las líneas poligonales cerradas Entonces nos vamos a dar Nos dan aquí una serie de líneas poligonales y vamos a decir si son cerradas le ponemos que son cerradas y si no son cerradas le ponemos que no son cerradas Entonces para la primera el que está simbolizando la A nos fijamos que no hay ningún espacio abierto por lo tanto es una línea poligonal cerrada El inciso B nos fijamos que es una línea pero esto no se une en el extremo y el final de esta figura por lo tanto no es cerrado En el inciso C tenemos también una línea poligonal y nos fijamos que no tienen también ningún espacio abierto por lo tanto es cerrado El inciso D nos fijamos que aquí aparentemente hay una parte cerrada pero como estas dos puntas no se unen no se terminan de unir entonces sabemos que está que no es cerrado ¿Ok? Está abierto Y en el inciso E nos fijamos que no se le ve inicio ni fin no se le ve ningún espacio abierto por lo tanto es una línea poligonal cerrada Vamos a seguir con la misma solo que con estos últimos cuatro ejercicios En la F tengo como un dibujito de una figurita como de un niño y podemos observar que todita todita la parte de esa figura está cerrada En el inciso G podemos observar que inicia aquí es como un tipo de espiral cuadrado y finaliza aquí tengo las puntas abiertas no se tocan en ningún momento por lo tanto es una línea poligonal abierta quiere decir que no es cerrada En el H yo tengo una línea poligonal cerrada que en realidad es un pentágono no hay ningún espacio abierto por lo tanto es cerrado y en el inciso I que es el último ejercicio de este tipo tenemos una línea poligonal pero nos fijamos que las dos puntas o los dos extremos no se cierran no se tocan por lo tanto no es cerrada esto lo podemos verificar solo observando bien ok entonces en la parte número 2 vamos a contestar las siguientes preguntas la pregunta número 1 ¿cómo se llama un polígono que tiene 7 lados? entonces vamos a recordar cuando mirábamos la clasificación de los polígonos teníamos el que mide 3 tiene 3 lados se llama triángulo el de 4 lados subcuadrilátero el de 5 lados pentágono el de 6 lados hexágono y el de 7 lados se llama heptágono la palabra heptamíndica 7 pregunta número 2 ¿cuántos vértices tiene un eniágono? primero vamos a recordar cuántos lados tiene un eniágono porque dependiendo de la cantidad de lados tiene esa cantidad de vértices entonces habíamos dicho que el heptágono tiene 7 octágono tiene 8 y el eniágono tiene 9 por lo tanto tiene también 9 vértices pregunta pregunta número 3 si un polígono tiene 5 lados entonces ¿cuántos ángulos tiene? recordemos que hacíamos una comparación en una tabla ¿verdad? si yo tengo un triángulo el triángulo tiene 3 lados tiene 3 vértices y tiene 3 ángulos entonces si tengo un polígono de 5 lados entonces también va a tener 5 ángulos la pregunta número 4 nos dice si un ángulo de un polígono mide 50 grados ¿cuánto mide su ángulo exterior? ángulo exterior entonces vamos a recordar en este caso mide 130 grados pregunta número 5 ¿qué figura corresponde al polígono con el menor número de lados? entonces ¿cuál es el polígono que tiene menos lados? sabemos que el polígono que tiene menos lados tiene 3 lados porque con 2 lados no podemos formar ningún polígono entonces el polígono que tiene 3 lados se llama triángulo entonces recordamos ¿verdad? también ese dato importante que el triángulo es el polígono que tiene menor número de lados y ahora en la parte número 3 vamos a decir si cada uno de los siguientes polígonos es un polígono cóncavo o convexo entonces me dan el primero recordemos que un polígono que es convexo tiene tiene una medida de los ángulos internos menores de 180 y los que son cóncavos tienen un ángulo interno mayor de 180 y menor de 360 en este caso podemos observar que todos los ángulos internos de este polígono son menores de 180 por lo tanto es convexo en la siguiente figura podemos observar que este ángulo mide menos de 180 este también este también mide menos de 180 el de abajo también pero este de aquí si mide más de 180 por lo tanto es un polígono cóncavo y en el tercer la tercera polígono el inciso c podemos observar que todos estos ángulos 1 2 3 4 5 6 son ángulos menores de 180 grados por lo tanto sabemos entonces que es un polígono convexo recordando verdad en el número de vamos a ver tengo aquí menor de 180 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 y aquí desde este punto hasta este punto tengo un ángulo mayor de 180 por lo tanto es un polígono cóncavo en el e veo yo que es un cuadrado todos los ángulos son de 90 grados por lo tanto son menores de 180 entonces yo sé que es un polígono convexo y en este último aquí tengo algo parecido al solo que como que tuviese un rectángulo y arriba un rectángulo pequeño si yo le trazar una línea acá entonces este es de 90 de 90 de 90 de 90 de 90 me dirían entonces es convexo pero me fijo que desde aquí hasta aquí no mide 90 mide más de 180 por lo tanto es un polígono cóncavo entonces recordando verdad cuando son cóncavos y cuando son convexos cuando tiene menor de 180 es convexo y cuando es mayor de 180 es un polígono cóncavo espero que hayamos recordado cada una de estas definiciones feliz tarde nos vemos hasta la próxima chau